Santa Biblia para mí Escuela bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las escrituras. Luz a las naciones, canal cristiano de comunicación, presenta a la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redar huir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Carta de Judas por Juan Luis Vadillo Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Carta de Judas, versículo 3 Bueno, buenas noches a todos. Y vamos antes de nada, como nada mejor que podemos hacer es dirigirnos a Dios y que Él nos ayude a través de la persona de su Espíritu Santo. Que vamos a orar y rogar que Él sea quien nos enseñe en esta noche a mí. Señor, te damos gracias, Padre, por ser tan bueno y tan paciente para con nuestras vidas. Señor, te damos gracias por este momento propicio para con nosotros, por tu paciencia en nuestras vidas, por tu amor y tu gracia. Señor, gracias, te damos por todo en la persona de Jesucristo. Señor, gracias por el único mérito por el cual nosotros hemos podido ser salvos a través de la gracia, pero por medio del sacrificio de Cristo. Por tanto, es la fe en su sacrificio la cual nos justifica delante de ti. Te damos la gloria, la honra a Dios, y te pedimos que tu Espíritu Santo en esta noche nos hable, nos enseñe, nos dirija. Nos exhorte, Dios, que no solamente podamos o debamos aprender algo más, sino que tú nos traigas esa gracia tuya para vivir lo que tú nos enseñas en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos estudiando la carta de Judas y hemos tratado, creo que esta es la tercera clase, si no me equivoco, hemos tratado de tener una introducción, o mejor dicho, un prólogo a la misma, exponiendo la importancia de que el Espíritu Santo dirija su palabra expuesta, su palabra llevada, como debe de ser llevada y dirigida por el Espíritu Santo, hacia nuestras propias vidas, para que cuando esa palabra venga a nuestras vidas, no solamente sea una palabra que oigamos o que incluso aprendamos, sino que sea una palabra que dirija, que que va ante nuestros corazones. Si pusimos el ejemplo de Esdras, en Nehemiah capítulo número 8, y cómo aquella manifestación o aquel avivamiento que surgió fue por medio de la lectura de la Escritura. Ahora, la Biblia nos enseña que Esdras, junto a trece levitas, en un lugar más alto de donde estaba el pueblo, no solamente estaban leyendo las Escrituras, sino que estaban exponiéndolas. Estaban desglosando las Escrituras, lo que nos enseña, y tratando de que la gente pudiera entender lo que la Biblia decía. Dijimos que aparte de aquellos quienes, estando en el cautiverio, tomaron la lengua materna, la lengua aramea, tuvieron que ser enseñados por medio del idioma hebreo. Pero que eso no es sencillo que nos está enseñando, en Esdras capítulo número 8, sino que ahí hay puntos muy importantes, y dijimos que es necesario entenderlo. Porque lo que están haciendo Esdras, junto a los levitas, es exponiendo, enseñando, desglosando la palabra. Se tomaban el tiempo para explicarles la palabra de Dios. Eso es lo que estamos haciendo nosotros en la predicación expositiva. Tratando de desglosar, de exponer lo que Dios nos enseña. Y una de las cosas importantes que vimos en su contexto, en el pasaje que estuvimos leyendo, en Neemías capítulo número 8, es que dice que cuando el pueblo entendieron lo que realmente decía la ley expuesta por Esdras y trece levitas, dice que el pueblo lloró. Y dijimos y vimos bíblicamente que este no fue un lloro de gozo, sino que fue un lloro de quebrantamientos. Fue un llorar donde la palabra de Dios produjo anteriormente ese compujir. Y como respuesta a este lloro tenía que ver con que Dios habló a sus propios corazones de manera directa, individual a cada uno. Y fue algo que hasta el día de hoy es algo que conmueve cuando uno lee este pasaje. Hubo un despertar, un avivamiento producido por medio de la palabra de Dios expuesta bajo la dirección del Espíritu Santo. Eso es lo que tratamos de hacer nosotros en los estudios donde venimos años estudiando versículo a versículo en las Escrituras. Y eso es lo que estamos haciendo en Judas. Esa fue la primera clase a modo resumido. En la segunda clase estuvimos exponiendo un poco lo que tenía que ver con esta introducción de la carta de Judas. Y vimos como en cada uno de los libros o cartas que venimos estudiando estuvimos estudiando sobre el autor. Y algo que detuvimos un tiempo de ese estudio fue que tuviéramos bien claro y concebido en nosotros que aquí Judas es el hermano de Jacobo, Santiago, pero que eran los medio hermanos. ¿De quién? De Jesús. Por tanto, la carta de Judas es escrita por un medio hermano de Jesús y la carta de Santiago o Jacobo es también escrita por un medio hermano de Jesús. A diferencia de lo que otros opinan que fueron los apóstoles. Y vimos lo importante de las versiones. Y pudimos exponer el error que la Biblia Reina Valera del 60 tiene en Lucas capítulo número 6. Cuando describe a los apóstoles, ¿verdad? No está hablando hijo de, sino que pone que Jacobo era, o Judas era hermano de quién? De Jacobo. Y la conclusión de muchos, es una conclusión paupérrima, pobre, deficiente, pero ojo, la conclusión de muchos al día de hoy, inclusive de cristianos, por medio de lo que dice la Reina Valera del 60, concluyen que Judas si era hermano. De Jacobo, en este caso, no lo es. O sea, la Reina Valera habla aquí de hermanos en cuanto a la elección de los 12 apóstoles, pero es un error. Como vimos en la Reina Valera del 2015, está corregido. Pero en las Américas, Biblia que prefiero leer en estos días, en estos tiempos, o en la nueva traducción viviente, la nueva versión internacional, otras versiones, no pone hermano, sino que pone hijo de. Está corregido. Por eso tomamos un tiempo en cuanto a versiones. Bueno, esto es importante y siempre hemos animado que si quieres ser un buen estudiante de la Biblia, tú debes de tener varias versiones. Y debemos de leer la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, de manera que podamos ir viendo versículo a versículo en otras versiones. Eso es leer sin prisas. Pero aprenderemos mucho. Yo por años anteriormente, cuando estaba en la escuela bíblica en Cartagena, teníamos la escuela bíblica, estuve unos años en cuanto a las versiones, comparando versículo a versículo. Era mi trabajo. En ese entonces tenía que ser de esa manera. Y esa preparación en mí mismo quería estar apto para el trabajo que Dios delegaba de mí en esos años. Pero me ayudó mucho a la hora de estar leyendo la Biblia en varias traducciones y viendo los versículos a versículos, la diferenciación entre unas y otras. Es importante las versiones. Tener varias versiones. Y es importante volver a destacar que la Reina Valera del 60 es muy buena versión. Pero en este caso es un error que se debe de decir. Pero no más que para que sepamos por qué esto trajo confusión. Y en cuanto a la pregunta, como dijimos que entre nosotros, surgió una pregunta de una persona, un hermano nuestro, con años en Cristo, leyendo Lucas 6, en la Reina Valera del 60, surgió su pregunta. ¿No son estos los que escribieron Judas y Santiago? Aquí dice que eran hermanos. Entonces fueron los apóstoles. No. Fueron los medio hermanos de Jesús. Entonces vimos y tomamos un tiempo en cosas que creo que es de valor a la hora de estar estudiando, en este caso, esta carta. Entonces vimos y concluimos que el mayor peso que tiene es que esta carta fue escrita por un medio hermano de Jesús. Cuando hablamos de medio hermano de Jesús, es que todos los hermanos que tuvo, en este caso, Jesús, fueron medio hermanos porque todos ellos fueron hermanos, literalmente entre ellos, pero con Jesús decimos medio hermanos porque la relación que tuvo María no fue una relación con José, sino en Mateo capítulo número 1, versículo número 20, en Lucas capítulo número 1 también nos enseña que María fue concebida por el Espíritu Santo. Entonces, José no fue el primogenitor, no fue el padre, ¿verdad? En este caso de Jesús. Entonces Jesús fue medio hermanos de todos los hijos que sí que tuvieron José y María. ¿Sí? Por eso hablamos de medio hermanos en esta expresión, por si alguno no lo entiende. Estuvimos hablando del lugar. Estuvimos hablando de la fecha. No vamos a reparar mucho en todo ello del escrito. Destinatario, el propósito de esta carta. Bueno, eso nos tomó, digamos, una clase más. Pero ahora, digamos, entramos no en la introducción, sino en el bosquejo analítico. Bueno, un bosquejo analítico es algo donde nosotros podemos ver y donde nos sirve de ayuda en cuanto al desglose de una carta, de un libro, de un pasaje. En este caso, el bosquejo analítico de los 25 versículos que tiene la carta de Judas, que es una carta también reducida, lo dividimos en cinco puntos. El primer punto que vamos a estar viendo, y en esta noche creo que ni siquiera la mitad del versículo número uno, pero el primer punto que vamos a estar viendo tiene que ver con la salutación, que serán los versículos número uno y versículo número dos. El segundo punto, estaremos viendo el propósito y el peligro de los falsos maestros o apóstatas que Judas está delatando. Bueno, esos serían los versículos tres y cuatro, en este segundo punto. El tercer punto serían los versículos del cinco al versículo número dieciséis, donde en su contexto estaremos hablando de los falsos maestros y sus consecuencias, como nos lo enseña la carta de Judas. Pero habrá un cuarto punto que son los versículos del diecisiete al veintitrés, donde estaremos tratando con una exhortación que Judas está dando aquí a los creyentes para que estén preparados en defensa de los apóstatas. El segundo punto serían los versículos veinticuatro y veinticinco que estará hablando de una doxología final. Volvemos a reiterar, esta palabra doxología es una palabra compuesta del griego donde doxa significa gloria y logía viene de un tratado o un discurso. La mejor manera de definir una doxología es alabanza al dios trino o alabanza adoración a la divinidad. Y en este caso miraremos los versículos veinticuatro y versículo número veinticinco donde entre otras muchas doxologías, recordáis en la carta de Romanos cuando estuvimos en Romanos estuvimos viendo varias doxologías no solamente en el Nuevo Testamento. Algunos creen que solamente hay una doxología cuando aparece al final de una carta en el Nuevo Testamento que hay dos o tres. Vemos infinidad de ellas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El libro de los Salmos está lleno de doxología porque es alabanza al dios trino de manera sencilla sin que vemos que esta palabra tan complicada que aparece sobre todo la reina Valera también cuando ponen el título doxología no es más que lo que estamos diciendo es alabanza al dios al dios trino. Y ahora vamos a la carta de Judas a estos veinticinco versículos donde después de haber expuesto la introducción de la carta de Judas en cuanto a lo que hemos visto su autor lugar fecha el escrito los destinatarios los motivos ahora vamos a desarrollar estos veinticinco versículos en cuanto a este desglose que hemos dicho en cinco puntos pero la verdad es que tenemos aquí los dos primeros versículos que tiene que ver con lo que es la salutación a mí me gustaría leer lo que nos enseña la carta de Judas estos veinticinco versículos para tener su contexto y después meternos en la salutación así que pediría que todos los que pudieran levantaros levantaros y vamos a leer lo que expone Judas en esta carta y dice Judas siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo a los llamados amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo misericordia paz y amor o sea multiplicados amados por el gran empeño que tenían escribiros acerca de nuestra común salvación el sentido de la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente los cuales desde mucho tiempo antes estaban marcados para esta condenación impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo ahora quiero recordaros aunque ya definitivamente lo sepáis todo que el Señor habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto destruyó después a los que no creyeron y a los ángeles que no conservaron su señoría original sino que abandonaron su morada legítima los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas a semejanza de aquellos puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña son exhibidas como ejemplo al sufrir el testigo del fuego eterno el castigo perdón del fuego eterno no obstante de la misma manera también estos hombres soñando mancillan la carne rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angelicales pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés no se atreve a proferir juicio de maldición contra él sino que dijo el señor te reprenda más esto blasfeman las cosas que no entiende y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto por estas cosas son ellos destruidos hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré estos son escollos ocultos en vuestros ágapes cuando banquetean con vosotros sin temor apacentándose a sí mismos son nubes sin agua llevadas por los vientos árboles de otoño sin fruto dos veces muertos y desarraigados son olas furiosas del mar que arroja como espuma su propia vergüenza estrella serrante para quien la oscuridad de las nieblas ha sido reservada para siempre de estos también profetizó Enot en la séptima generación desde Adán diciendo he aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicios sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impiamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él estos son murmuradores quejumbrosos que andan tras sus propias pasiones hablan con arrogancia adulando a la gente para obtener beneficio pero vosotros amados acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo quienes os decían en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías estos son los que causan divisiones individuos mundanos que no tienen el espíritu pero vosotros amados edificándoos en vuestra santísima fe orando en el Espíritu Santo conservaos en el amor de Dios esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna y tener misericordia de algunos que dudan a otros salvad arrebatándolos del fuego y de otros tener misericordia con temor aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría al único Dios nuestro salvador por medio de Jesucristo nuestro Señor sea gloria majestad dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos amén amén una de las cosas que dijimos a modo de ayuda o como un complemento era que sería bueno que estuviéramos leyendo la segunda carta de Pedro alguien estuvo leyéndola ¿por qué? porque veinticinco versículos tiene Judas pero diecinueve versículos de los veinticinco versículos de Judas son copiados o como un modelo o un patrón dijimos que o viceversa dependiendo del escrito de Pedro y de Judas el uno del otro ambos están tratando con los que son los apóstatas con los que niegan el Señoría de Cristo así que la segunda carta de Pedro específicamente el capítulo dos enteros y parte del capítulo número tres cuanto menos recomiendo que sea leído como a la misma vez estar leyendo y releyendo estos veinticinco versículos lo que nos ha tomado apenas unos minutos es importante es importantísimo es la manera de poder tener en mente lo que vamos a estudiar es importante que tú y yo tengamos no solamente lo que en sí nos está enseñando sino su contexto vuelvo a reiterar sigue estudiando el contenido sobre todo el propósito por el cual Judas escribe esta carta porque modo aplicativo al final tendremos que llevarla a nuestras propias vidas todo cuanto estamos estudiando de manera exegética o hermenéutica sacando lo que la Biblia nos enseña es para llevar un fin y es la aplicación de la misma si tú y yo no sabemos lo que la Biblia nos enseña en esta carta en estos veinticinco versículos es imposible que podamos aplicarlo de manera correcta en nuestras propias vidas si aplicamos según nuestro criterio erraremos como Jesús dijo también ignorando las escrituras y el poder de Dios así que a modo consejo es importante que tú y yo volvamos a leer durante toda la semana en unos minutos si vamos a estar estudiando esta carta ten en mente el contexto de ella ten estos veinticinco versículos bien frescos en tu mente porque te puedo asegurar que te va a ayudar mucho pero el primer punto que tenemos de estos veinticinco versículos que son cinco puntos en el desglose o bosquejo analítico como queramos llamarlo es la salutación que son los versículos número uno y número dos mira lo que nos enseña nuevamente judas siervo de jesucristo y hermano de jacobo a los llamados amados en dios padre y guardados para jesucristo misericordia paz y amor o sean multiplicados en el versículo número uno creo que solamente nos vamos a quedar en una parte en judas siervo de jesucristo es lo que estaremos tratando el tiempo restante de este estudio alguien dijo y lo dijo en el caso origen origen es de alejandría dijo un cuantos tacartaro que me gustó uno de los padres tempranos de la iglesia un filósofo y un teólogo del siglo tercero pero dijo algo muy importante en uno de sus escritos y dijo lo siguiente esta es una epístola de pocas líneas pero llena de las poderosas palabras de la gracia celestial eso es lo que tú y yo vamos a encontrar en la carta de judas veremos como el espíritu santo nos está enseñando sobre el fin de los impíos que actúan impíamente pero estaremos viendo como dios derrama gracia y nos da un llamado para rescatar a gente por medio de la palabra de dios nos habla si tú lo lees un poco en su contexto y sobre todo la axología también final y con anterioridad de despertar un celo en nosotros a nuestros días y esto es algo que reiteramos mucho el espíritu santo tiene que traer un despertar en nuestras vidas debe de traernos un celo grande por el dios que nos ha salvado a nosotros y que deseamos ver cara a cara esa es la realidad de un cristiano y debe de serlo si no está en ti debe de examinarte pero esto es lo que nos está enseñando judas debemos de despertar porque nos está hablando lo que poderosamente ha hecho dios de manera soberana en nuestras vidas los cristianos esa fe dice que fue una vez dada para siempre a los santos a la iglesia de cristo y luego nos está hablando de ministerios difíciles que nos vamos a encontrar en nuestro caminar pero esa fe que fue dada una vez a los santos para siempre precisamente es a los que está hablando y exhortando para que sigan llevando su ministerio en tiempos muy difíciles y arrebatar aún a los que se están perdiendo literalmente dice con palabras textuales en el versículo número 21 dice o versículo número 22 tener misericordia de algunos que dudan a otros salvad arrebatándolos de donde del fuego y de otros tener misericordia con temor aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne sabes cuando tú y yo leemos esto eso debe de conmovernos a nosotros porque esto nos está hablando del ministerio de evangelizar de rescatar a gente de que otros puedan conocer a Cristo de evangelismo ya dijimos que no solamente el evangelismo es un día exclusivo que estamos haciendo los sábados en la tarde y los martes sino que el evangelismo eso lo hablo muchas veces con mi esposa el evangelismo que realmente digamos el más puro el más limpio no digo que sean todos los casos siempre será cuando tú y yo estamos a solas y nadie nos está mirando no tenemos que agradar a nadie no tenemos que esforzarnos por evangelizar o dar un tratado o un folleto a alguien para que vea que nosotros tenemos celo no, no cuando tú y yo estamos a solas con Cristo cuando nadie nos ve ¿qué vas a hacer tú y qué voy a hacer yo? con una alma perdida que Cristo pone delante de mí y delante de ti vamos a cerrar los ojos y dejar que pase de largo por nosotros o nos vamos a detener y hablarle de Cristo como si fuera la iglesia toda en una y esto es lo que Judas va va también a enseñarnos ese despertar en nuestros corazones ese celo por el amor de Cristo por los perdidos y esto tiene que estar en nosotros y sobre todo en esta última etapa la era que vivimos es la era del Espíritu Santo si no lo hacemos ahora no lo vamos a hacer más porque ya se acaba todo ¿por qué se acaba todo? ¿por qué hay señales y prodigios? bueno, sí pero también de manera muy sencilla se acaba porque el periodo del Dios Trino en el Antiguo Testamento del Padre tiene su punto no final pero tiene un punto tiene una cronología o una dispensación para que entendamos tenemos la segunda dispensación de la persona de la segunda o la segunda persona de la Trinidad el Dios Hijo y Cristo murió y Cristo resucitó y Cristo ascendió a la diestra del Padre y Él nos dejó su Espíritu Santo esa es la tercera persona de la Trinidad así que sencillamente por este punto tú y yo debemos de saber que estamos en la última dispensación este es el último tiempo tú y yo así que vivámoslos con fuerza tenemos que vivirlo con fe con crédito rogando que Dios traiga un despertar a nuestras vidas de manera genuina de manera verdadera como Dios hace las cosas únicamente como Él y solamente Él puede hacerlas de nosotros y posiblemente con muchos de nosotros o algunos de nosotros vaya a tratar con este punto necesitamos un despertar de la vida del Espíritu Santo muchas veces la iglesia o parte de la iglesia está dormida verdad está sin sensibilidad a lo que está ocurriendo en nuestro entorno y Dios nos está exhortando a esto a despertar Pablo escribe en Romanos capítulo 13 versículo número 11 nos está enseñando precisamente de esto y esto pues conociendo el tiempo dice nos habla de conocer el tiempo que ya es hora que despertéis del sueño ¿por qué? porque nuestra salvación está más cerca ahora que cuando creímos al principio está hablándole a cristianos Efesios capítulo número 5 está hablando a la incredulidad de los que están muertos espiritualmente despiértate tú que duerme y Cristo te alumbrará de entre los muertos pero como quiera hay una exhortación para el cristiano y hay otra exhortación un mandato ¿para quién? para los incrédulos estoy convencido que la exhortación que Judas va a tratar con nosotros en este tiempo que estamos estudiando esta carta si Dios permite estudiamos y sigamos será precisamente esto un despertar de nuestras vidas espirituales en cuanto a nuestra relación y devoción con Dios y en cuanto a lo que debemos de ser como miembros del cuerpo de Cristo a modo de iglesia y como miembro del cuerpo de Cristo donde individualmente tú y yo debemos de aprovechar el tiempo Pablo enseñaba a los de la iglesia de Éfeso que el tiempo es malo hay que redimirlo hay que comprarlo la palabra que se usa en el griego es hay que rescatarlo hay que buscar la manera de comprar las oportunidades el tiempo no se nos puede ir simplemente sin que estemos aprovechándolo para Dios es el último tiempo que Dios nos está brindando a nosotros como iglesia tengamos esto en mente y sobre todo estudiando la carta de Judas es el último tiempo es cuando tú y yo debemos de hacer con todo el corazón lo que Dios demanda que hagamos con todas nuestras vidas todos nuestros recursos todos nuestros medios es ahora o nunca para que lo entendamos de manera sencilla y clara entonces en el versículo número uno vemos después de lo que hemos visto de esta conclusión de uno de los padres tempranos de la iglesia en cuanto a la carta de Judas nosotros vemos lo que literalmente nos está enseñando al principio del versículo número uno Judas ya vimos quién es pero siervo de de Jesucristo es curioso porque así como si nosotros estudiéramos el libro de hecho de los apóstoles bueno Lucas quien escribe el libro de los hechos de los apóstoles precisamente se llama hechos de los apóstoles pero en este caso nosotros pudiéramos casi poner aquí un nombre verdad un título y es Judas escribiendo a los hechos de los apóstatas porque es lo que Judas está aquí delatando en su mayor parte de los 25 versículos los hechos de los apóstatas de los que niegan de los que retroceden eso es lo que significa apóstatas regresar retroceder y nosotros podemos ver en este inicio de la epístola de manera impresionante como nos enseña que Judas y yo me he quedado estudiando en estos días y sobre todo en toda esta tarde lo que es un siervo y tal vez esto para ti para mí a modo de lectura simplemente en las escrituras no tenga mucho sentido o no tenga mucho el por qué pararnos y ver qué es lo que nos está enseñando pero si tú y yo vemos quién es el que escribe esta carta y él se considera siervo de Jesucristo y no hermano o medio hermano de Jesús tiene una gran relevancia recordemos que en el libro de Juan en el capítulo número 7 nos enseña este registro que todos los hermanos de Jesús ocho meses antes de que estaban en el aposento alto ya cuando Cristo resucitó esperando la venida del Espíritu Santo ocho meses antes en Juan capítulo número 7 dice que todos los hermanos de Jesús le negaban no creían en él y tú puedes ver un poco estudiando la cronología que ocho meses después se encuentran en el aposento alto esperando orando sin cesar dice que todos unánimes estaban con un deseo orar y orar y orar a quién a Dios todos unánimes qué bueno entonces Juan 7 5 nos dice que eran incrédulos todos y ahora aquí los encontramos que habían creído después de que Cristo había resucitado de entre los muertos cuando creyeron realmente en este caso tanto Judas como Jacobo o Santiago pero es una epístola con mucha riqueza y con una gran enseñanza es importante y por eso digo aquí no podemos pasar por alto esta transformación que hubo en Judas en apenas unos meses nosotros vemos la obra portentosa de la regeneración del poder del Espíritu Santo si en Judas si no que hace Judas en el aposentual que hace orando si unos días con anterioridad era un incrédulo eso nos ha ocurrido a muchos de nosotros es más eso lo ha ocurrido a cualquiera que tiene a Jesucristo como Señor y Salvador pero es importante estudiar en este tiempo la cronología porque he podido ver que eran ocho meses era un tiempo más bien corto no sé qué tiempo se hace que tú conoces a Cristo pero cuál es tu situación o cuál es mi situación en el tiempo que tú y yo venimos caminando con Cristo bueno aquí nos encontramos con unos o que en este caso en singular con Judas solamente recién nacido con muy poco tiempo eso es importante es importante porque esto nos hace ver y tiene una perspectiva diferente posiblemente lo que teníamos con anterioridad con respecto a esta carta eso es lo que Judas está haciendo pero lo que nos deja bien claro y notorio lo que no podemos pasar por alto es lo que realmente más bien Dios hace en quién en Judas eso es lo relevante no lo que Judas está haciendo escribiendo Judas no es este gran digamos exitoso nombre por el cual nosotros estábamos sorprendidos no es Cristo cómo actúa en la manera de Judas y es por medio de quién bueno es por medio de la persona del Espíritu Santo siempre pero aquí nos encontramos con alguien que dice en la Biblia que es imposible que pudiera llamar al Señor Jesús si no es por medio de la persona del Espíritu Santo cuando Pablo escribe a una de las iglesias de Grecia como era Corinto en su primera carta capítulo 12 versículo número 3 dice que nadie o en otras versiones es imposible que alguien pueda llamar al Señor Jesús si no es por medio del Espíritu Santo quédate con este texto porque lo que Judas está llamando aquí a Jesús es Señor donde la Biblia dice que nadie absolutamente nadie no hay nadie quien puede llamar al Señor Jesús en cuanto a su definición en cuanto a su divinidad no solamente como un hombre en cuanto a su solamente su humanidad no si en cuanto a su humanidad y divinidad nadie puede hacerlo excluyendo a la persona del Espíritu Santo entonces quien fue el que obró en Judas el Espíritu Santo por eso Judas podía llamar ahora al Señor Jesús vemos que estaba obrando en una manera donde esto trajo una certeza después de la resurrección de Cristo que es cuando sus hermanos se convirtieron ellos están esperando algo especial de la promesa del Espíritu Santo pero encontramos aquí a un hombre destacable por su sana y limpia conversión el nacer de nuevo es algo muy importante en la vida de cada quien de nosotros cuando estudiamos la primera carta de Juan que creo que fueron 60 estudios una de las cosas importantes no se los que recordáis en el tiempo que lo estuvimos estudiando es que la primera carta de Juan nos define nos enseña nos hace examinarnos a nosotros mismos para saber si estamos en la fe o si estamos andando en la verdad como nos enseña la segunda carta de Corintios capítulo 13 versículo número 5 examinaos a vosotros mismos para ver si estáis firmes en Cristo y yo creo que en cada clase en varias de las clases de las que dimos dijimos algo importante y es algo que yo con bastante regularidad lo hago y lo recomiendo no dejes de leer la primera carta de Juan examinándote a ti mismo no son pocas las veces que leyéndola yo me he visto que no estoy actuando de manera correcta entonces la primera carta de Juan es por excelencia la carta de todas las cartas que pudiera examinar tu vida cristiana y la mía y también eres por excelencia la carta que demuestra los que no han nacido aún de nuevo ¿cuándo? bueno cuando no tiene esos distintivos o esas evidencias ¿verdad? que estuvimos estudiando la primera carta de Juan como un nacido de nuevo por eso Juan repetía en reiterada a veces el que dice pero no hace es un hombre que aún no ha nacido el que dice no yo amo a Dios y yo también amo a mi hermano sí pero si ve a tu hermano tiene una necesidad y no eres capaz de amarle y cubrirle como puedes amar a tu hermano ¿verdad? o como puede ser mejor dicho amar a Dios que no le ve y a tu hermano que le estás viendo día a día no eres capaz de amarle o de ayudarle es una carta muy importante que debemos de estar estudiando y leyendo cuanto menos de esta vez para examinarnos a nosotros a nosotros mismos 105 versículos en 5 capítulos fácil de leer pero esa es una carta que nos confronta con mucha misericordia a los cristianos con la exhortación del amor del padre quitando verdad a quienes se creen ser cristianos y no lo son porque están suspendidos en ciertos puntos específicos de la carta y animándoles a que a la misma vez se puedan arrepentir de verdad y formar parte de los verdaderos cristianos ¿por qué digo esto? precisamente por lo de Judas vuelvo al mismo punto cuando nosotros vemos que Judas siervo de Jesucristo no es una expresión normal en este caso él se está considerando un siervo la palabra siervo en el griego que es la palabra doulos literalmente para que entendamos es un esclavo un esclavo de Cristo la palabra señor que es la palabra kurios en el griego es un dueño un amo absoluto de alguien quien es su esclavo siervo de Jesucristo para que entendamos esclavo de Cristo tú y yo debemos ser esto que nos está enseñando la Biblia esclavos de Cristo esclavos por amor ¿de dónde nos ha sacado Cristo? bueno yo no sé de ti pero yo sé de dónde me ha sacado a mí y te puedo asegurar que no es diferente si tú eres cristiano de la misma miseria de nuestra peca de la minosidad de estar como Pablo enseña a los efecios muertos en nuestros delitos y pecados ¿te parece un poco? nosotros éramos esos impíos mas Dios muestra su amor para con nosotros aunque aún y nos está enseñando un amor de Cristo para con nuestra propia vida aún cuando éramos débiles dice que Cristo murió a su tiempo y que Cristo murió por los impíos nos enseña también en el libro de Romanos así que si no reconocemos nuestra impiedad la muerte de Cristo no es eficaz para ti no porque Cristo te excluya sino porque tú rehúsas el sacrificio ¿de quién? de Cristo o reconocer como cuando la misericordia la misericordia de Dios es para los miserables no es para todos es para quienes reconocen sus miserias eso es la misericordia de Dios solamente toma efectividad con los miserables con quienes hemos reconocido que éramos miserables y que todas nuestras miserias y eso es lo que significa en sí la palabra misericordia son las miserias pasadas por el corazón de Dios todas nuestras miserias han sido lavadas por la sangre de Jesucristo y es por ello que tú y yo somos nuevas criaturas de modo que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas es que esto es lo que ocurrió en Judas y él es un siervo de Jesucristo me gusta mucho como aquí nos enseña que él se olvida de la familiaridad que le correspondía en cierta manera a Judas como medio hermano ¿de quién? de Jesús él no es digno él no acude no yo soy el hermano de Jesucristo o soy el medio hermano de Jesús no yo soy un esclavo yo soy un siervo lo que dice Judas pero de Jesucristo en el cual yo no creía me burlaba era un incrédulo y de alguna manera Dios transformó y en ocho meses estoy esperando aquí si Dios derrama más y más sobre mi vida está orando sin cesar junto con 120 personas en el aposento alto qué cambio tan radical así es el nuevo nacimiento en cada verdadero cristiano debe de haber un cambio debe de ser algo notorio ¿verdad? la nueva vida en Cristo no es algo para estar con temores a lo que Dios nos ha librado de ellos la nueva vida en Cristo no es para andar con tristezas en el sentido de que no tenemos consuelo no, la nueva vida en Cristo es la nueva vida en Cristo es aquel quien vive en nosotros y ya no vivo más separado de Cristo como Pablo lo entendió en sí mismo en su primera persona cuando está escribiendo a los gálatas con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más Cristo vive en mí y lo que era vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí en Galatas 2.20 es que eso es lo que ocurrió en Judas vuelvo a reiterar vale la redundancia es un siervo de Jesucristo ¿qué somos nosotros a nuestros días? pero aquí vemos a alguien incrédulo dejando de serlo por una obra extraordinaria como ha ocurrido en ti y en mí y llamándose esclavo de aquel a quien tantas veces negó y negando todas las evidencias que pudiéramos estar mostrando las escrituras sin querer saber nada de su hermano entonces ahora alguien que estaba confiando en Cristo es porque ahora tiene a Cristo como Señor y como Maestro y este es el título de máximo honor para el cristiano para ti y para mí ser reconocido como un esclavo como un siervo de Jesucristo tú y yo tenemos que ser reconocidos como siervos siempre lo hemos dicho lo seguiremos diciendo el cristiano debemos de ser siervos hasta el final olvídate de otro título de otra responsabilidad si no somos siervos no somos cristianos ¿por qué? porque Jesucristo mismo nos enseña escrito por Mateo Mateo capítulo 20 versículo número 28 que Jesucristo no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos él mismo el mayor ejemplo lo tenemos en Cristo el siervo sufriente profetizó el profeta Isaías uno de los profetas mayores 750 años antes de Cristo ¿cómo nos vamos a llamarnos a nuestros días? muchas de las cosas que nos duelen y que no nos gustan simplemente es porque hemos olvidado que somos siervos y que tenemos un señor y que somos esclavos de ese señor que se llama como Jesucristo y que tu vida y mi vida ya no es tuya ni es mía como hemos visto en Galatas 2.20 sino que le pertenece a aquel quien la compró a precio de sangre dice el apóstol Pedro así que nosotros somos su iglesia la iglesia de Cristo él es la cabeza nosotros somos su iglesia es decir nosotros somos el cuerpo pues somos la iglesia mística que es la tierra pero la cabeza ya está hay que hablar con un hermano sobre esto la cabeza está tú y yo formamos parte de la iglesia y es curioso esta palabra eclesía en el griego son dos palabras son sacados afuera tú y yo hemos sido llamados a salir afuera del mundo para estar en la iglesia en Cristo ¿para qué? para servir para servir ¿y para qué más? para servir si entendemos lo que es el servicio entonces si tú y yo formamos parte de la iglesia recuerda una cosa ya está la cabeza le decía este hermano olvídate no te preocupes por algo que no te pertenece a ti ni a nadie ni a mí ni a nadie la cabeza ya está ahora tú y yo somos miembros del cuerpo de Cristo eso es lo que nosotros somos la iglesia de Cristo pero el gurios o kirios que también se menciona ya está es él el señor pero tú y yo tenemos un grandísimo privilegio por formar parte de esta iglesia mira como nos enseña este título que está dando aquí en este caso Judas cuando habla de siervo en la primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo número 4 versículo número 1 y yo lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual me gusta más como lo dice dice ustedes deben considerarnos como simples servidores de Cristo encargados de dar a conocer los planes que Dios tenía secreto me gusta esta traducción en varias cosas cuando uno lee la palabra y compara con otras versiones pero ustedes deben considerarnos pero me gusta porque no dice como servidores de Cristo no como simples servidores de Cristo aunque Cristo no ve como la niña de sus ojos dice Dios como es tesoro especial pero la gente debe de ver no de esta manera como simples servidores de Cristo el nombre saltado en el servicio es el de Cristo no es el nuestro así que este concepto personal que Judas está teniendo de Cristo él como siervo de Jesucristo es muy semejante al de los apóstoles aunque él no era apóstol mira como el mismo apóstol Pablo una de las cartas que hace poco acabamos pero en romanos uno uno esto es también muy semejante al del apóstol Pablo romanos uno dice Pablo siervo de quien siervo de Cristo Jesús filipenses uno uno también escrita por el apóstol Pablo Pablo y Timoteo siervos de Cristo Jesús también Tito escrita por Pablo uno uno Pablo siervo de Dios y apóstol de Jesucristo pero nota esta connotación la de siervo 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 si algo de lo que tú y yo nunca debemos de olvidar precisamente es esto que somos siervos de Jesucristo que ya está el Señor por tanto está el dueño está el único amo de nuestras vidas aquel que dio su vida al lugar de la nuestra que murió en nuestro lugar llamado Jesucristo así que nosotros estamos para servir con todos nuestros corazones a Cristo y así se consideraba Judas como siervo como esclavo y esto es lo que está mostrando una sujeción total a Cristo como único dueño personal la definición de doulos en el griego algunas de las que otras connotaciones de las muchas que tiene o algo más extenso precisamente es una sujeción total al amo otra es una total subordinación sujeto subordinado aquel quien es nuestro nuestro Señor y Judas entendió esto por eso por eso que quiere destacar esta clara connotación y esta extraordinaria calificación diría yo de siervo siervo la verdad es que no he podido salir de lo que es un siervo de Jesucristo porque nosotros hablando por mí mismo tenemos la tendencia de olvidar precisamente esta calificación en nuestras vidas cuando veía y estudiaba esta cronología en la vida de Judas con tan poco tiempo y luego escribiendo esta carta digo Dios hizo una gran obra en él y en esta salutación no olvidó jamás jamás olvidó verdad lo que realmente era muy posiblemente 32 años después de su conversión esos 8 meses que era incrédulo por haber creído estar en un aposento alto posiblemente 32 años después cuando se escribe esta carta le está escribiendo esta carta con una madurez espiritual con un trato de Dios personal para con su vida con muchas etapas muy posiblemente similares a las tuyas y a las mías pero él no olvida en la salutación que él simplemente es un siervo de Jesucristo 32 años no olvidó esto en su propia vida cuando Pablo escribe sus cartas también después de muchos años ellos nunca olvidaron el apóstol Pedro igualmente que eran siervos recordemos que muchas de nuestras batallas de nuestros problemas sencillamente es porque hemos olvidado que somos siervos estamos queriendo tomar un nombre o un reconocimiento o ser destacables en algo olvidémoslo ya está la cabeza todos a una debemos de estar sirviendo a Cristo cada uno en su lugar hay un orden y Pablo enseña esto en Efesios capítulo número 4 hay ministerios hay dones que Dios derrama a su iglesia hemos estudiado todo esto en la doctrina de los dones del Espíritu Santo ¿para qué? para edificación del cuerpo de Cristo de la iglesia de Cristo nos ha capacitado a los santos ninguno de nosotros estamos capacitados él nos ha capacitado hay algo que recuerdo siempre y ahí creo que está la librería este libro es lunes con mi viejo pastor creo que son dos tomos pero yo solamente leí el primero o no recuerdo si leí el segundo fue en Panamá no recuerdo bien pero algo que me me llamó la atención de las muchas cosas que escribe en este libro por Luis Navajo creo que si hay algo que no olvidaba nunca es que aparentemente nosotros muchas veces confundimos que Dios no está llamando a los capacitados sino que Dios está capacitando a los llamados y esto es algo importante porque hay personas que creen que por su capacidad o sus capacidades va a ser llamado por Dios y él dice en este libro que Dios no llama a los capacitados sino que capacita a los llamados cuando somos llamados por Cristo él nos capacita y nos capacita con dones del Espíritu Santo ¿para qué? para que la iglesia sea madura para que la iglesia crezca para que el cuerpo de Cristo sea algo saludable y ese también es un punto que nosotros vemos aquí en cuanto a lo que estamos tratando de exponer así que como quiera vemos una gran obra que Dios hizo en la vida aquí de Judas y esto es algo que no lo deja escondido esto es algo que él no pasa desapercibido en la salutación él quiere empezar por donde hay que empezar que soy yo un siervo pero de quién de Cristo yo estoy convencido que Judas tenía algo en mente de manera muy similar como Pablo tenía también escribiendo desde la prisión de Roma a los filipenses y es en filipenses capítulo número capítulo número 2 versículos del 5 al 7 mira lo que nos está enseñando Pablo escribiendo desde una prisión en Roma a los cristianos de Filipos y le dicen dentro del contexto pero separando un poco lo que sí llama la atención es lo que dice haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en quién en Cristo Jesús que es esa actitud que hubo en Cristo Jesús seguimos leyendo el cual aunque existía en forma de Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo haciéndose semejante a quién a los hombres esto debería estar de una manera muy presente en la vida de Judas al igual que la de Pablo este es el ejemplo supremo y lo que Pablo dice es haya pues en vosotros esta actitud que hubo en Cristo Jesús y nos pone el ejemplo insuperable pero es que nosotros también debe de haber esta actitud que hubo en Cristo Jesús para que tú y yo podamos aceptar lo que es el siervo de Cristo vemos el ejemplo aquí de Cristo mismo insuperable entonces el concepto de siervo en la escritura tiene que ver con quienes se sometieron a Dios sin condiciones sin reservas eso es lo que define un siervo en las escrituras no hay condiciones no hay reservas no hay negociaciones con Dios somos esclavos que vamos a negociar con Dios no esta es la mejor manera de definir dentro de la palabra más bien nos define lo que es siervo y tomar unos ejemplos del antiguo testamento para que veamos que en todo momento siempre ha sido la misma definición si tú lees en el libro de los salmos en el capítulo ciento cinco versículos seis y versículo cuarenta y dos salmos ciento cinco hablándonos de la vida del patriarca Abraham versículo número seis oh simiente de Abraham su siervo Abraham no solamente era amigo de Dios Abraham también era siervo de quien de Dios pero leyendo este salmo uno puede ver que también en el versículo número cuarenta y dos de este mismo salmo nos enseña también la misma cosa dice en el versículo cuarenta y dos porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo la cronología de Abraham en las escrituras tiene dos mil años antes de Cristo mil novecientos dos mil años si nos acercamos un poco más vamos a la vida de Moisés seguro que encontramos mucho más en esos quinientos años encontramos una una cronología de mil quinientos años antes de Cristo en el libro de los números en la palabra de Dios en números capítulo número doce antes de Deuteronomio después de Levítico es el cuarto libro del Pentateuco en el capítulo número doce versículos siete y ocho hablándonos de la vida de Moisés mil quinientos años antes de Cristo y dice en el versículo número siete no así con mi siervo Moisés sino Moisés era el libertador sí pero porque era siervo así que estaba haciendo lo que su amo le había dicho que hiciera en el versículo siguiente versículo número ocho cara a cara habló con él abiertamente y no en dichos oscuros y él contempla la imagen del Señor porque pues no temisteis hablar contra mi siervo y acá hablar contra Moisés así que Moisés también es llamado la escritura siervo de Dios la misma definición aquí en el antiguo testamento en hebreo en cuanto a lo que es su definición y no tenemos el tiempo pero tú lees en segunda de Samuel capítulo siete versículo número veinte en cuanto a David siervo de Dios tú lees en los profetas profeta Amos y entre otros profetas menores capítulo tres versículo número siete profetas siervos de Dios tú lees en Zacarías capítulo número uno versículo número seis Zacarías siervo de Dios y tú puedes ver muchos textos a lo largo de las escrituras y poder anotar verdad como siempre es bueno y es destacable la de veces que nosotros podemos ver en estos grandes hombres de Dios como siervos de quién de Dios eran siervos de Dios entonces esto es lo que vemos en Judas a un esclavo agradecido y voluntario del señorío de Cristo es un esclavo agradecido sirve a Cristo por amor él está agradecido completamente sirve de manera totalmente rendida y voluntaria a su servicio entre tanto que los apóstatas del cual luego veremos como Judas mismo los define negaban el señorío de Cristo y eso es muy importante lo del siervo de Cristo porque es precisamente la diferencia de los apóstatas que ellos negaban el señorío del cual Judas se está reconociendo por eso digo esa salutación y este inicio es sumamente importante para estudiar luego el contexto de esta carta siervo del señor Jesucristo bueno estos apóstatas es lo que estaban negando el señorío de quién de Cristo ya no pueden entender por qué es tan relevante este saludo y este inicio en esta carta porque va a confrontar a los falsos maestros y a tales apóstatas que estaban negando la divinidad y el señorío de Cristo entre ellos muchos de ellos eran gnósticos también de los docetistas de los cerintos y otros muchos con otras enseñanzas negando precisamente la divinidad de Cristo y su señorío por eso es tan importante mira como dice el versículo número 4 de la carta de Judas porque si en Judas vemos a un esclavo agradecido y voluntario del señor Jesucristo mientras que los apóstatas negaban el señorío de Cristo por medio de sus estilos de vidas abiertamente pecaminosos Judas lo denuncia en esta manera pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y señor Jesucristo ese es el trabajo de Judas como el que tuvo gran parte el apóstol Pedro en su segunda carta estos falsos apóstatas o falsos maestros ellos dicen que estos impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en que dice en libertinaje en el contexto aquí libertinaje se refiere a la falta de reverencia a la voluntad de Dios y al falso uso de la libertad cristiana falta de reverencia a la voluntad de Dios y al falso uso de la libertad cristiana esto es importante porque veremos más adelante lo que realmente se le atribuye a un apóstata o cualidades o calificaciones que veremos de lo que es un apóstata aquí encontramos precisamente en cuanto a este libertinaje esto es lo que hace referencia el mal uso de la voluntad de Dios ellos están usando mal tienen falta de reverencia en cuanto a la voluntad de Dios y hacen un mal uso a esa libertad cristiana confunden por completo viven bajo sus propios criterios ellos mismos son sus propios dioses y muchas de las veces trataremos esto un poco también que ya se nos ha ido la hora precisamente es lo que el apóstol Pablo trató con muchos que decían que eran cristianos y que precisamente decían que pecarían más para que la gracia sea que más abundante es cuando Pablo dice que pues perseveraremos en la gracia o en el pecado para que la gracia abunde que dice ahí en el griego cuál es el grito me genoito de ninguna manera bajo ningún concepto y por qué digo esto porque esa es una expresión del sigo primero en el griego muy fuerte bajo ningún concepto vamos a pecar para que la gracia abunde dice Pablo ese es un no profundo del corazón del apóstol Pablo expresando una 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 furia verdad santa en su corazón bajo ningún concepto enseñando un poco a aquellos que estaban dando mal uso precisamente de la gracia de Dios pero uno puede ver que esto es algo que posteriormente se trata con lo que son los antinomianistas que son las palabras quienes están en contra verdad anti y denomos viene de la ley donde precisamente lo que significa si Dios me ha justificado yo puedo vivir de cualquier manera precisamente porque vives de cualquier manera lo último que Dios ha hecho es justificarte cuando estudiamos romanos 5 no perdón romanos 6 7 y 8 estos tres capítulos los estuvimos exponiendo como realmente el apóstol Pablo lo escribe es la santificación pero estos tres capítulos responde a los capítulos precedentes específicamente al capítulo número 5 donde nos está enseñando el que es santificado es porque precedentemente ha sido justificado y el que es justificado necesariamente debe de ser que santificado entonces cuando Pablo dice justificados pues por la fe tenemos paz para con para con nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo que romanos 5 1 romanos 6 7 y 8 es la evidencia de la justificación es la santificación que son estos tres capítulos y Pablo en su contexto romanos 6 7 y 8 precisamente lo expone bajo lo que es el abanico de la santificación entonces la santificación es la evidencia del que realmente ha sido justificado por tanto el ser justificado el ser nacido de nuevo no nos permite vivir como queramos al contrario como Pablo enseña a los filipenses capítulo 1 versículo número 6 estando pues persuadido que el que comenzó su buena obra en vosotros dice que la perfeccionará hasta el día de quien de Cristo esa es la santificación esa es la obra del Espíritu Santo en nuestros días en cada uno de nosotros los cristianos y es curioso ver lo que nos está enseñando aquí en cuanto a estos apóstatas y a lo que significa en su contexto aquí los de o la palabra libertinaje en cierta manera gente que tratan de tergiversar y manipular la palabra de Dios a su propia conveniencia esto lo entendemos mejor pero no tiene que ver ni con la voluntad de Dios y por tanto tampoco con su gracia para nada así que esto es lo que nosotros podemos ver hasta aquí que creo que es algo importante lo de siervos no hemos podido ver lo de Señor pero lo de Señor también es algo que es sumamente importante ver las escrituras cada vez que aparece Jesucristo como Señor pero bueno lo que literalmente nos está hablando aquí es un siervo de Jesucristo y esto es algo que nosotros podemos ver en Judas quiero acabar quiero acabar con unas palabras de alguien que dijo y que me gustó mucho o escribió leyendo un libro es un cristiano de mucho peso para mí dice en un tiempo en que los títulos de honor son codiciados y buscados en donde los grandes según el mundo ocupan lugares destacados incluso la iglesia o en la iglesia es necesario entender la bendición suprema de ser siervo la iglesia está cada vez más sobrada de grandes y más necesitada de siervos Señor te damos las gracias porque eres bueno te damos las gracias por tu inmensa paciencia y junto con ella tu gran amor para con nuestras vidas te queremos glorificarte adorarte alabarte en esta noche unánimes a una voz queremos glorificarte Cristo gracias por Cristo Señor gracias por lo que nunca jamás vamos a poder entender en toda su su magnitud el evangelio algo sencillo de definir e imposible de comprender Señor gracias por esa obra profunda que tú has hecho por medio de Cristo en la cruz gracias por la redención oh Dios gracias por la lección Señor gracias por tu soberanía gracias por tu amor por tu paciencia oh Dios gracias por ser quien eres aún en nuestros días Dios ayúdanos a ser hombres de valor tráete un despertar a nuestras conciencias para servirte hasta el fin de nuestras vidas con todo lo que somos tráete un despertar un mover de tu Espíritu Santo lo más profundo de nosotros con el fin de glorificarte a ti oh Dios en la persona de Jesucristo solo exclusivamente podemos hacerlo por medio y a través de la persona del Espíritu Santo trae tu celo en nuestras vidas por los que no te conocen oh Dios ayúdanos y muestra tu gloria en nuestras propias vidas como también Moisés te pidió de manera anhelante en el nombre en el nombre de Cristo Jesús amén Padre amén amén